Señores y señores, ardo en júbilo, es un agasajo para mí el traerles a ustedes el estandarte del meme número 8. Ay, that's, that's it. Bueno, tiene muchas ganas de hacer el estandarte del meme, dudes. El primer estandarte de la otra temporada va a ser el estandarte del meme número 10. Bye, have a great time. Bueno, a ver, oh, sacó el arma de volada, ¿no? Muy bien. Mira, vamos a agarrarse, güey. Pensé que iba a salir rápido ahí. Ah, esa fue una buena granada, creo yo. Sí. Ah, dije, voy a hacer un no-scope 360 pisosi. Creo que vamos a poder hacer jugada ofensiva y tener mi super aquí, güey. Muy bien. No creo que sean tan imbéciles como para atacarnos por aquí. Bueno, sí lo fueron. Muy bien. Ay, güey, es que este cabrón. Este cabrón se te. Bueno, a ver, vamos a ponerle una granada aquí, ahí. Ah, pere. Ah, buena teammates. A ver, vamos a tratar de ayudarle a mi teammate de alborada. Vergas, no. Ay, güey. Ándele, perre. Venga. ¿Dónde está ese güey? Ay, cabrón. Ay, son dos supers. Ay. Ven, perre. Chamb. Los monos, güey. No, si le acabó el super. Yo dije, de seguro cuando venga para acá ya no tiene el super. Qué chingada, ¿no, hombre? Vaya, güey. Vaya. Bueno, a ver, aquí. Mira, ese super headshot. Bueno, aquí. Muy bien, cabrones. Oh, muy bien, dude. Muy bien. Aquí atrás viene. Ah, en serio, mavasión. ¿Cuál es tu maldito problema, güey? Ay, güey. Les digo que yo ando bien tendernos. ¿Estás seguro de eso? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que si ese güey no me hubiera dado por atrás. Estaba padre la cancioncita de... De la iron banana. Oh, no. No, porque el shot no sea su mamón. Y, híjole. Oh, sas en toda la nuca. Perpetuaciones. Perpetuaciones. Acá yo tengo ya. Perpetuaciones. No, se ve bien rara esa armadura. Se ve bien tonto. Parece que se te atoró un balde en la cabeza. Y ya no pudo salir. Y solo te recortaron para que respiraras. ¿Dónde está este güey? Qué idea. Muy bien. Ahora, allí a... Oh, changos, monos. ¿Por dónde viene el super? Pero... Pero ya. No sé. Se hace en toda la boca. Ajá, pensé que iba a salir ese güey. Exactamente. ¡Ándale, perre! ¡Ándale, perre! Ajá, no manches. Es que, bueno, pues vamos contra un equipo, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que nos toca. ¡Ven, perre! ¡Ay, güey! Bueno. ¡Ay, güey! Sí me voy, güey. Sí me voy, güey. ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ¡Muy bien! ¡Oh, ne! Yo digo que no le hubiera dado, pero bueno. ¡Ay, me dio como suena en la nariz! ¡Ah! Ahora sí. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Vamos a ayudar a mis teammates acá. ¡Ah, neta, malación! ¡Eso, dude! ¡Muy bien! ¡Ah! Güey, no estaba mi teammate ahí con super, dude. ¿Por qué te quedaste capturón? ¡Ah! 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 Mejor me voy a ayudar a mi Timmy. ¡Chango! ¡Timi! Lo siento, güey. Ese güey ama a Shaxx. Ese güey. ¡Híjole! Mira, sí le di con el cuchillo, pero... No tengo teammates. ¡Muy bien! ¡Oh! Venganza instantánea, perro. Bueno, ya se nos están alejando a los perres. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué bonito es apuntar con la última palabra! Y me vale verga lo que di. ¡Dive, bitch! ¡Dive, bitch! ¡Vamos! Bueno, a ver, yo voy a agarrar Heavy, güey. No lo desperdicies. Y no lo voy a desperdiciar ahora. ¡Much save! ¡Nice! Años y años pasaron dentro de su cabezón. ¡Oh, de perre! ¡No, man! ¡Muere, bitch! ¡Ya me ibas a matar, así que muere! ¡Oli! ¡Ay, es que está muy lejos el güey ese! Bueno, gracias por darme la oportunidad de recargar mi arma, dude. ¡Eres el mejor! Bien, por aquí viene alguien. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me vean! ¡Ay, güey! Gracias, dos. Muchas gracias. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! Estoy tratando de pensar mi siguiente jugada. Creo que va a ser ir a B. Claro que salió el Donas. Y me arruinó todo el plan, ¿verdad? ¡Ay, dime! ¡Ah, sí, güey! Cuidado, dude. Toma, Donas. ¡Chinga! ¡Dale, motherfucker! ¡Vete al chori! ¡Ah, sí se fue al chori! ¡Oh, my, güey! Gracias por irte al chori. Mira, por aquí viene alguien. ¡Muy bien, dude! Derechos de autor. Muy buena, Dors. Vamos a agarrar a alguien aquí. ¡Ajá! Me tardé en disparar, güey. Y, pues, bueno. La apagó el lobo oscuro. ¡Ándele, perro! Dors, está débil. ¡Ay, ese pichil lobo oscuro! ¿Neta? ¿A poco? ¡Aunque ahí! Hasta ya te puede dar el erentil. ¡No manches! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, a ver. Es que creo que están del otro lado. Mira, vamos a darle al Zuros a aquel. ¡Eso! Y la última palabra, pues... Nunca la he sabido usar. ¡Oh, supermero! ¡Megapish Effect! Mira, hay alguien aquí. ¡Ándele, perre! Y vean, dudes. Es que... Me dio miedo esta granada, güey. ¿Sabes qué? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. ¡Oh, fue Headshot, güey! ¡Qué pedo! ¡Eso! Oye, no, no manches. El querido es la mejor... El mejor sniper de este maldito juego. ¡Sí! Oye, qué buen... Qué buen cuchillo, paps. ¡Mieta, dude! ¿Por qué no te asomaste antes, paps? ¡Oh, sí, le di! ¡Changos! Venía este güey acá. Ni siquiera lo había notado, fíjate. Tan poca cosa eres para mí, güey. Bueno, a ver, nos vamos a hacer hasta acá atrás, dudes. Porque por ahí viene un super. ¡Oh, güey! ¡Nee! ¡Eso le lo di! Yo digo que sí le di, pero... Pero, changos. Mira, qué bueno que tengo amo aquí. ¿Sí lo mató? No, no, no. ¿Y luego por qué no lo atacaste, tío? ¿Qué onda? Bueno, vamos a agarrar el amo de este güey. Dudes, necesito que me salven. ¡No, vamos! ¡Changos! ¡No, no, no! ¡Ah, muy bien, mamación! Mira aquí. Muy bien. Van a seguir saliendo, así que salgan de una vez. Gracias. ¡Sal, amiguin! ¡Oh, no fue a la cabeza! ¡No manches! Changos, pensé que aquí iba a salir esto. Bueno, un quickscope. ¡Ah, me mame! ¡Rayos! ¡Venga, jóvenes lobos! ¡A la batalla! ¡Jóvenes lobos y señores y señores! ¡Miren todos con sus armaduras del solsticio! ¡Qué bonitos, güey! ¡Qué bonitos! ¡Cállate, estúpida! ¡Oh, quién estaba ahí! ¡What? ¡Fue ofensiva, güey! ¡Oh, ese cabrón! Bueno, ya se nos fue otro, ¿verdad? ¡Oye, otra jugada ofensiva! ¡No manches! ¡Ay, ese güey! ¡Ah, no! ¡Qué muy perro! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno, se murió! ¡No mames, güey! ¡O sea! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Toma, güey! ¡No mames, güey! ¡No,oberto!